Te presentamos las famosas roba maridos, que ni vergüenza les dio quitarle sus esposos a otras celebridades. Salí con él como dos meses, hasta que me enteré de que salía con Paulina otra vez. Estoy un poco sinvergüenzona con esta... Y fueron momentos de juventud, de probar... Estimado público, les damos la bienvenida a un intrigante espectáculo donde conoceremos a aquellas mujeres famosas roba maridos, que han sido objeto de controversia al estar involucradas con los esposos de otras celebridades. ¿Quién crees que ha sido más descarada de estas famosas? ¿Crees que ellas son las únicas culpables de la ruptura de estos matrimonios? Comenzaremos con Elizabeth Álvarez, porque en Salinas ha tenido muy largo historial con las mujeres, pues si bien se ha dicho que es un galán de telenovelas, la realidad es que ha perjudicado a muchas de ellas. Jorge contrajó matrimonio con Fátima Bayou en 1995, y juntos tuvieron gemelos en 2004. Sin embargo, su relación siempre estuvo rodeada de controversias debido a las presuntas infidelidades por parte del actor. La situación generó controversia cuando se reveló que tenía una hija con la actriz Andrea Noli. A pesar de ello, Fátima decidió perdonarlo y seguir adelante con su matrimonio, pero esta reconciliación no duró mucho. En 2008, Jorge anunció su divorcio, y en ese momento ya se rumoreaba fuertemente sobre una posible infidelidad con Elizabeth Álvarez, coincidiendo con el rodaje de la telenovela, Fuego en la sangre. Después de diversas querellas y acusaciones por parte de su exesposa, Jorge y Elizabeth finalmente pudieron casarse en 2011, y hasta la fecha siguen juntos, atravesando altibajos en su matrimonio. Alejandra Guzmán, en los años 90 se unió a Timbiriche, una de las bandas más influyentes de ese tiempo, y como era de esperar, todo lo relacionado con los integrantes de la banda suscitaba un gran interés público. En particular, Eric Rubin inició una relación con Paulina Rubio en 1991, pero no todo fue miel sobre hojuelas, ya que otras famosas andaban detrás de él, adivinen quién, pues nada más y nada menos que Alejandra Guzmán. Así que, cuando Paulina Rubio se enteró de que había un interés romántico entre Eric Rubin y Alejandra Guzmán, decidió salir del triángulo amoroso. A partir de ese momento, comenzaron a verse gestos cariñosos entre Eric y Alejandra, lo que llevó a que la gente pensara que estaban en una relación. Además, en 1991, Guzmán lanzó su sencillo, Hey Güera, como una indirecta dirigida a la, Chica Dorada, pero ella no se quedó atrás y en 1992 lanzó su propio sencillo, Mio, y por la intensidad que tenían las canciones se volvieron éxitos rotundos que ocuparon las listas de popularidad. Sin embargo, el gusto le duró poco a Alejandra Guzmán, porque Eric finalmente regresó con Paulina aunque no se casó con ella, después terminaron, y él se casó con Andrea Legarreta. Ya dirá Carrillo, Leticia Calderón conoció a Juan Collado en 1997, y un año después le pidió ayuda para divorciarse de su entonces esposo, Marco López. Su relación con Juan duró más de ocho años, durante los cuales tuvieron dos hijos, Luciano y Carlos. Sin embargo, su historia no estuvo exenta de dificultades. En 2007, Leticia tuvo que someterse a una operación de rodilla, y durante su convalescencia, su esposo aprovechó la oportunidad para sacar todas sus cosas de su casa sin que ella lo suponga. Al regresar, se llevó una desagradable sorpresa al encontrarse sola, pero lo peor fue descubrir que Juan había iniciado una relación con la también actriz Yadira Carrillo. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.